En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, un hombre de la tercera edad murió al caer de un segundo piso. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Don José, de 71 años de edad, habría subido hasta el techo de su vivienda ubicada en la calle Puerta del Sol y la calle Urano, en el fraccionamiento real del Sol de Tlajomulco, para darle mantenimiento al tinaco de agua, pero algo lo hizo tambalear y cayó aproximadamente 5 metros de altura quedando en el ingreso a este coto. De inmediato, sus vecinos y familiares comenzaron a pedir ayuda a los paramédicos del municipio, mencionando el accidente donde finalmente, tras varios minutos de agonía, el hombre de la tercera edad murió. Los paramédicos acudieron al lugar, sin embargo, ya nada pudieron hacer, pues presentaba un severo golpe tras la caída. Algunos mencionan que Don José tenía vasta experiencia en trabajos de altura, por lo que desconocen cuál habría sido la causa que habría hecho que éste perdiera el equilibrio. Sus restos serán llevados hasta la morgue metropolitana para practicarle la necropsia que marca la ley y tratar de identificar cuáles fueron las causas de su muerte. Reportó Juan Carlos Magno Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano